Y a mi querido Oscar, diría Daniela, karma, Oscar, te dejaron plantado. Karma, karma, vamos a ver cómo estuvo esto. Jessica, llevo dos horas esperando y te pensé que ibas a venir. Espero no hayas llegado por alguna situación ajena a ti, porque pensé que tenías interés de conocerme, pero espero que estés muy bien. Gracias por haber ido al programa, pero pues qué pena que no pudiste llegar. Anet plantó a Oscar. Así es. Así es. ¿Será karma, Oscar, o qué? No, no creo. Yo creo que tuvo algo, un inconveniente y por eso no llegó. Será. A ver. ¿Cómo eras? ¿Se dio cuenta cómo eras, chiquito? Se dio cuenta cómo era Oscar y yo creo que decidió no venir a perder tu tiempo contigo. Se dio cuenta que saliste el fin de semana con Alexia todo el fin de semana. Se dio cuenta que estás con... Mira, acabas de tocar un buen punto, Daniela, porque la novia fugitiva, la sucieredia, mi sucieredia hermosa, dime qué nos tienes. Así es, Carmen, buenas tardes. Pues sí, en redes sociales acusan a Oscar de estarse dando besitos con Alexia. A ver. Nada más esta imagen, qué cariñosos. Eh, Oscar. Y Oscar todavía enciende más las redes sociales con una fotografía que deja muy poco a la imaginación. ¿Qué te pasó, Oscar, ahí tú en el baño de tu casa? Mira. La tuvimos que tapar. ¡Oscar! Bueno, a ver, voy a empezar primero con el tema de Alexia. A ver, sí, vámonos por partes. Ese fin de semana, el sábado, Brenda me invitó a salir a un lugar porque iba a ir un cantante que nos gusta a los dos. Yo iba a ir con Brenda, o sea, por eso ella no llevó a nadie y yo no llevo a nadie. Ese era, pues, el punto. A mí también me invitó, ¿eh? Yo les dije a todos, pero no todos quisieron ir, ninguno confirmó. Porque, de hecho, yo le dije a Oscar, vámonos tú y yo, y él me dijo, sí. Ok, fueron a ese lugar, tú te encontraste con Alexia. Y entonces llegó, llegó Natalie con Mario y Alexia. Yo no sabía que iba ni Natalie ni Mario y menos que iban a llevar a Alexia, yo me los encontré ellos allá. Sí, no, no, no. Eso fue lo que pasó. Alexia también publicó fotos contigo en su Instagram. Sí, o sea, eso fue ya cuando nos encontramos allá, nos la pasamos bien, nos llevamos bien. Pero estaban muy solitos, ¿eh? No había gente. No, o sea, obviamente nos la estábamos pasando bien. Alexia estaba conmigo. Alexia estaba conmigo y llegamos, ajá, nosotros pasamos por ella, o sea, estaba con nosotros y fue cuando nos encontramos en el mismo lugar nosotros. ¿Sí? Alexia estuvo casi todo el tiempo con la hermana de Natalie. Somos de Texcoco, entonces. Oigan, andan muy gritonas y gritones el día de hoy, no se entiende nada. Oscar, si ya tienes una relación con ella, mejor salte del programa y no engañes a todas tus flechadas. Las mismas palabras que tú dices. Todavía no termino de hablar, chiquito. Ah, no me interesa, mira. A ver. Voy a decir las mismas palabras que tú dices. A mí tráeme pruebas. Yo no ando con ella, yo hace mucho que no la veía, yo no la hablaba. Es que ¿por qué no me callas a mi Carmen y nunca calles a Oscar? ¿Me interrumpe? Ah, nunca lo callo. Tú pareces siempre mi totera ahí con estas tres, gritan y gritan y gritan, o sea. Nunca lo callo. Y aparte a ti te voy a regañar, Oscar. ¿Por qué? Estar publicando esas fotografías porque hay muchas niñas y niños que te ven y te siguen, que son tus fans. ¿Qué tiene de malo si es mi cuerpo? No, ahí tapamos lo que se veía. ¿Pero qué tiene de malo mi cuerpo? O sea. No, tu cuerpo no tiene nada de malo. No está bien. O sea, es mi cuerpo. Yo así, así me trajo Dios al mundo. Ay, tú te vas a mostrar al mundo así como te trajo. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y los niños y las niñas que te siguen, ¿qué? Siendo que es un prejuicio muy tonto que tenemos de enseñar a nuestro cuerpo, pero bueno. Cristian. El par de mentirosos, tanto Brenda como tú. En verdad que tú me das tanta flojera de todas tus mentiras. ¿Por qué, señor infiel? Las pruebas están ahí a la vista y tú, Brenda, tienes mucho que explicar con tu nariz y tu supuesta enfermedad, ¿eh? Así que, bueno, par de mentirosos. ¿Mentiroso por qué? Yo no me he metido contigo y con tu relación con tu mujer, que eres un mentiroso, como para que te vengas y me juzguen. Las redes sociales no mienten. I'm sorry for you, las redes sociales no mienten. Y tú, Oscarito, nada más hay que ver la pantalla, las que vienes con Alexia, somos clarísimas. ¿O te dan celos de que te gustaría estar así? Son claras las imágenes con Alexia. Eso es lo que te molesta, te dan celos de que te gustaría estar así. Oscar, tienes un ultimátum más, no se discuta. Sí, por todo lo que se dio el fin de semana. Ahí está, para el próximo lunes. ¿Lo sentimos? Pues así son las reglas de este programa. Adelante. Ay, ay, ay. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Entonces, suscríbanse. Suscríbanse.